Muy poco dinero, pero se ha hecho. Y con dinero. Es decir, propone una tercera vía, que es una vía desgrada, formalmente comprometida, pero una vía industrial de al fin y al cabo. Que yo creo que es por donde deberíamos transitar un poco, ¿no? O sea, ese medio camino que está entre las superproducciones en las que nadie se reconoce y que son difícilmente amortizables, y el flancoteador que hace películas en su habitación y que solo tiene Facebook para el mundo. Creo que esa PC había, que es la que últimamente nos está dando como las mejores películas, ¿no? Pienso como... El idioma imposible, Rocky Borrodeo, Mapa, Zimignani, El muerto y ser feliz, de regolio. Creo que son películas pequeñas, pero grandes películas. Y creo que deberíamos perderle el miedo a la expresión películas pequeñas. O sea, en Francia las películas pequeñas son las que nos llegan a nosotros o las que nos hacen menos envidia, ¿no?